Llena de glamour y de belleza, pues recibimos a una nueva y muy especial colaboradora. ¿De quién se trata? Échale un ojito. Cuando una celebridad latina necesita asesoría con su imagen, a la primera persona que llaman es a Kika Rocha, directora de moda y belleza de People en Español y jurado implacable en Colombia's Next Top Model. Con más de 20 años de experiencia, se incorpora a la gran familia de Un Nuevo Día. ¡Bienvenida a Kika Rocha! ¡Eso! ¡Bienvenida Kika! ¡Qué rico que eres parte de la familia de Un Nuevo Día! ¿Y quién mejor que Kika para repasar esos looks de esas celebridades que fueron el año pasado a Premios Tu Mundo y que lucieron muy bien? ¿Qué te parece si le damos un repasito a ver quiénes fueron las mejores según tú y qué peinadas llevaban? Muy bien, Ada. Es muy importante saber que la belleza es el complemento perfecto a la moda. Si tú no estás peinada, arreglada y maquillada, el traje puede ser muy bonito, pero no luce exactamente igual. Entonces vamos a recrear tendencias. Mira qué bella Carmen Villalobos. Cuéntanos qué tú piensas o qué quieres resaltar de ella ahí. Estamos viendo a Carmen, a Gaby Espino y también vamos a ver a Marlene Favela. Están todas con el cabello de lado. Yo sé que es una época muy húmeda en Miami, pero esta tendencia del cabello a medio lado en ondas es muy juvenil y lo vimos muchísimo en distintas alfombras. Entonces esto fue una de las tendencias que están allí. Mi recomendación para todas aquellas que se lancen a ir con el pelo suelto en la alfombra es usar un buen spray que tenga antihumedad, que eso te mantiene el pelo sin estos flyaways que son los que te causan los pelitos. Los pelitos sueltos que están por ahí. Kika, y por ejemplo, ¿las trenzas siguen de moda? También, vamos a ver trenzas. Y aquí tenemos dos ejemplos que también me gustaron muchísimo el año pasado, nuestra bella Rachel, que además no solo era una trenza, sino eran dos trenzas, estaban tejidas precioso y también está Jessica Macho. Entonces es una alternativa y seguimos viendo el pelo de lado. ¿Por qué este pelo de lado que lo vimos suelto y también recogido? Porque cuando hay tantos escotes o de espaldas marcadas, que fue una de las tendencias del año pasado, esto hace que se luzca el vestido. Tú no quieres que el pelo te esté tapando los cortes del vestido. Kika, a veces también tenemos estos vestidos que son rebuscados, como dices, o que tienen muchos detalles, y queremos quizás hacernos un peinado mucho más sencillo y muchas optan por una cola de caballo. Hablando del rey de Roma, además, que aquí también te tenemos como uno de los ejemplos, porque a mí me parece que la colita de caballo es un clásico, un peinado clásico infalible, que lo puedes poner más elegante, con mucho glamour, para un caso como una alfombra azul, o también para algo más informal. Aquí te tenemos a ti, y también tenemos a Angélica Celaya, que también fue una de mis favoritas el año pasado, porque estaban frescas, el pelo destapado, luciendo esa cara tan bonita que tiene. ¡Qué bella Kika, mil gracias! Nosotros vamos a ver más de ti toda la semana, porque vas a estar con tu segmento toda la semana, Belleza al Día, y te agradecemos que seas parte de nuestra familia, de Un Nuevo Día y de Telemundo. Así que... de ser parte de esta casa tan bonita. Gracias, mi Kika. Bueno...